¿Qué pasó? No van a creer lo que ha pasado porque el amor no solo está por este lado del mundo, también está en Brasil con nuestro querido Paolo Guerrero. Que por segunda vez, Ana Paula Consorte prácticamente induce a que Paolo ya la oficialice. Y ¿qué pasó? Que el depredador cayó. El depredador y Ana Paula Consorte oficializan su denuncia. Vean lo que tenemos todos los detalles. A ver, a ver. ¡Hasta que por fin! Y es que luego de tantas especulaciones sobre una posible relación entre Paolo Guerrero y la brasileña Ana Paula Consorte, por fin se animaron a gritar su amor a los cuatro vientos. ¡I love you so much, corazón! ¡Love you! Y es que nos cayó como un baldazo de agua la publicación que subió Ana Paula con Paolo con la frasecita ¡I love you so much! Esto era una oficializada directo a la vena. Y Paolo, que anda más feliz que nunca, la reposteó en sus redes sociales, mostrándose rey contra cariñoso. Nos sorprende ver a Paolo tan acaramelado con Ana Paula, pues recordemos que en tanto tiempo de relación con Alondra, nunca se le vio tan amoroso. Y es que al parecer Paulito habría encontrado por fin al amor de su vida. Mientras tanto, Alondra hace unos días estuvo por Brasil disfrutando de un festival y haciendo vida de soltera. Y nos percatamos que el ojiverde, ¿a qué no saben? Aún sigue a Paolo en redes sociales. Ahora que al parecer, Paolo ya pasó totalmente la página y olvidó a Alondra. Ana Paula, ¿ya tendrá la aprobación de Doña Peta? ¡Ay, ay! Hizo lo que no hizo con Alondra, entonces poner fotografías. Bueno, ¿qué puedo pensar? Uno va creciendo, madurando, quizás él ve los errores que cometió en el pasado, dice, ahora esta chica sí la voy a poner, qué sé yo, ya... ¿Qué pensará Doña Peta? Porque Doña Peta siempre... Ya no quiere que le preguntemos, ya está harta. No contesta, ya no colgó ya el teléfono. Pero la conocerá, ¿no? Ya debe conocerla. Yo les voy a decir una cosa. ¿Usted qué sabe, señora? De verdad, la experiencia, la señora. Pero escúcheme, acá no hay mucha experiencia porque es la de siempre, es lo que hacen la mayoría de hombres. Entonces, puede estar con usted dos, tres, cuatro, cinco, diez años, ni una foto pone. Pero viene la nueva, la presume, la pavone, le pone la foto, le pone alfombra roja, siempre pasa lo mismo. No se cansó contigo, estando diez años de novio. Como Shakira. Está dos meses por la nueva y se cae. No recuerde eso, porque también se ve un poco... No, es que es verdad, lo vimos también en Gerard Piqué, otro jugador de fútbol, igual que Paolo. Entonces, con Shakira no paraba con sus amigos, nada. Pero la nueva, a Clara Chía, me voy a la boda de la mano. Aquí también, pero bueno. Chicas, chicas, la consorte es guapa. Guatísima, sí. Sí, pero Alonra es más guapa, ¿no? También. No, pues, hay que lucirla, pues, sí, Juanita. Y Alonra es preciosa. Preciosa. Sí, pero ya ha pasado. Mira tu comentario, ¿no? Ya ha pasado, pues, ya ha pasado, ya. Sí, Alonra... Figurita respetada, no viene el álbum. Pero, chicas... ¿No te parece preciosa, Alonra? Sí, bonita, pues, pero ya pasó, pues, ya pasó. Ya pasó para el chulo. Ya fue, pues. Ahora, sin duda, Paolo ya no es de tu clan, porque tú... ¿Por qué, hermanita? Porque tú nunca pones... Paolo Guerrero, ¿no? Paolo, sí, no tu manager, no. Ay, 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 ay. No tu manager, que me quita robar el show en la boda. Habla bien. No, Paolo Guerrero antes no ponía fotografías, igual que como tú comprenderás. Yo le recomiendo, Paolo Guerrero, si me estás viendo, no subas fotos. La gente te sala. No. Sí, la gente te... Pero si tú tienes una relación bonita, ¿por qué no mostrarla? No, no. ¿Por qué, mi querida Bubu? ¿Por qué crees que he durado? Porque el que oculta es porque definitivamente quiere hacer sus mataperras. Uy, no, el mataperras. El ganado. El ganado, el ganado, el ganado. Es verdad. Pero me logra el ganado. Trampear. Lo que acaba de decir, Chon, es la excusa del hombre tramposo. Que dicen, yo no voy a subir fotos porque la gente es envidiosa. Siempre dicen eso. Pero a la otra le dicen, no, es que estamos mal. Así es, el tramposo. Los que juegan a doble cachete. Yo no voy a decir. ¿Para qué ocultar algo bonito? Paolo está luciendo su amor y está feliz. Bueno, bien por él. Y fue Ana Paula. Te llaman, lo obvio. Y el hombre está en Brasil. ¿Qué va a pasar? Dejemos descansar un ratito a Ana Paula con sorte y al depredador. ¿Cómo descansar por eso?